Pa' que te lo goce 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 Yo, ey Hoy ando con Mariana y ella tose tose Te puse la de tego pa' que te lo goce Mariana es de embragada, le tiro el sucumbe Cuidado no se nos crucen, tamo en viajo sin ver Controlando to' el norte desde satélite Los maduros del norte somos la élite Chequeé con la que ando, está muy linda, lo sé Querían probarla un poco, pero es mío el papel Prendan otro bron, prendan otro bron Mientras tiro el flow, mientras tiro el flow Prendan otro bron, prendan otro bron Mientras tiro el flow, mientras tiro el flow Son malos por la boca, tiran muchas balas locas Me falsean con aviones, pero siempre están en flota Yo aquí tranqui, desayuno, luego prendo y subo nota Para estar todo el día tranqui, ya que lo demás no importa Esto es pa' usted, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Esto es pa' usted, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Seguimos ya facturando, manito, guarnetgan Está sonando, pegando y dobles en la nave Comandando, matando, toda su peli ya la estoy tumbando Hablan, hablan, hablan y de frente murmurando Uh, corran todos por su vida Que ando como Kimbill con la espada encendida Uh, tengo la pista encendida Prendido la motora, voy quemando la avenida Esto es pa' todos los locos del ghetto Tengo todo el respeto, soy warnegan Siempre al 100 en el juego Buscando el dinero a diario, te soy real Esto es pa' usted, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es pa' usted, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Directamente de la casa de los padres Record, music, fama Andamos con cada uno, ocho men De vuelta en la movie Ey, warnegan Rastafari, diga Tengo todo el mundo 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 Tengo todo el mundo